Quédate en este video porque estas son las mejores distribuciones de Linux que puedes encontrar para personalizar tu computadora. La última, actualización, córreme esa intro y vamos a darle. Sí, en efecto, Windows y Magos son los sistemas operativos más populares, pero Linux cada vez está siendo más utilizado. Una de sus grandes ventajas frente a los otros dos es que está basado en un software libre de código abierto. Por eso puedes instalarlo cuantas veces quieras en una computadora de forma gratuita y personalizarlo con matite plazca. Para esto último existen cientos de docenas de distribuciones de Linux, también conocidas como distros, creadas por comunidades únicas para diferentes usos. Las cuales obviamente tampoco tienen un costo. Hay que destacarlo y es que existen distribuciones para computadoras de escritorio, laptops, estaciones de trabajo, servidores de edición o videojuegos. Y bueno, te voy a enlistar las mejores distribuciones encontradas hasta hoy en día, septiembre de 2019, diseñadas para utilizarlas en computadoras domésticas. Pero sin duda, según los Analytics, estas son las mejores distribuciones en Linux que puedes encontrarte. ¡Vamos allá! Este enlistado únicamente lo vamos a basar en la menos mejor a la más mejor. Dicho esto, vamos a iniciar con Zorin. Aquí hay una distribución de Linux creada para reemplazar Windows y Magos. De hecho, se basa en Ubuntu y Zorin proporciona interfaces visuales que limitan esos sistemas operativos. Por lo que no te sentirás como si estuvieras aventurándote en un territorio desconocido. El software está diseñado para facilitar la transición entre Windows y Magos, lo que francamente es su mayor atractivo. También proporciona todos los beneficios de Linux, incluido un entorno seguro y una experiencia informática de alto rendimiento. Y en la cuestión de interface, pues básicamente intuitivo, fácil, orientada principalmente a usuarios novatos, pero también muy familiarizado con sistemas operativos de Windows. Por lo tanto, no hay ninguna clase de complejidad a utilizar la interfaz de lo que es Zorin. Por otra parte, tenemos a Solus. Lanzada a finales de 2015, Solus se ha convertido en una de las distribuciones más utilizadas en los últimos dos años. Puedes elegir entre tres interfaces de escritorio, Budi, GenNote o Mate, y aprovechar Firefox, Thunderbird y otro software que ya hayas utilizado en tu computadora con Windows. Las características pueden incluir entre un tema muy eficiente que te permite acceder rápidamente a los programas instalados, tener un centro de notificación que ayuda a gestionar las notificaciones y a personalizar la experiencia. Por otra parte, puedes utilizar gestos de paquetes llamados GeoPKG que ayuda a instalar y eliminar paquetes. Puedes buscar repositorios de paquetes y gestionarlos. Un sistema de gestión de paquetes eficientes para ayudar a ordenar los paquetes y mantenerlos organizados. Y aquí voy a destacar algo importante porque los requisitos para instalar Solus es que necesitas tener un DVD en blanco o una unidad USB de 2 GB, mínimo de 10 GB de espacio disponible en disco, además 2 GB de RAM para una experiencia óptima, un procesador de 64 bits para no tener inconvenientes en el proceso de instalación. Y bueno, de todas maneras, todos los enlaces abajo en descripción. Y ahora tenemos a Anterghost. El lema de esta distribución es que siempre está fresco y nunca congelado. Eso significa que está en un ciclo de desarrollo de lanzamiento continuo, para que no estés obligado a obtener e instalar nuevas versiones cuando estén disponibles. Esto también incluye todas las aplicaciones que vienen empaquetadas con Anterghost, por lo que no estás trabajando con un software obsoleto. Es una derivación de Arch Linux que viene como objetivo a ser potente y a la vez amigable y elegante. Viene listo para usarse para que puedas escuchar música rápidamente. Ofrece diferentes a los que les llamarían los sabores, es decir, diseños para mejorar la experiencia, las preferencias visuales, ya sea canela, QDE, mate, openbox. Es una de las distribuciones basadas en Linux, se podría decir así, más bonitas y es una buena opción para usuarios recién llegados a Linux. Podría explicar cuáles son los requerimientos del sistema, pero no quiero que se haga más largo el video, por lo tanto, pasamos a la siguiente, Manjaro. Manjaro está basado en otra distribución de Linux llamado Arch, que está optimizada para usuarios avanzados familiarizados con el backend. Familiarizados con el backend de Linux, que se centra en la facilidad de uso tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Sin eliminar todo lo bueno que hace Arch y que sea excelente. Además, las características de Manjaro te permiten detectar automáticamente el hardware de tu sistema e instalar el software adecuado como si fuera una máquina basada en Windows. Hay que destacar que está respaldado por un gran repositorio de software desarrollado específicamente para esta distribución y por una comunidad que con gusto ayudará a cualquier usuario. Ofrece lo que le seguimos llamando tres sabores oficiales. La edición XFCE es rápida y liviana y la edición XDE es más pesada, más enfocada en los medios y visualmente atractiva. Por otra parte, tenemos a Debian, una de las distribuciones de Linux más antiguas. Se lanzó por primera vez en el 96 desde entonces. Ha servido como marco para muchas otras distribuciones como Ubuntu y Mink, que posteriormente han inspirado a muchas otras distribuciones. Debian es algo así como un abuelo de las distribuciones más actuales. La versión más moderna de Debian ofrece versiones con diferentes entornos de escritorios integrados. Aunque Gnome es la interfaz soportada principalmente, es una excelente opción para estaciones de trabajo y servidores. La versión de la estación de trabajo viene con programas preinstalados como alternativas como son Photoshop, navegador de internet, Easewell, procesador de texto, LibreOffice y reproductor multimedia VLC. Y sí, ahí tenemos a lo que es Fedora. No dejes que el nombre tonto de esta distro te engañe. Es un sistema operativo flexible con tres opciones separadas según tus necesidades. Están disponibles versiones para servidor, otra orientada a la nube y una tercera para la estación de trabajo. Ofrece más opciones para necesidades específicas como juegos, diseños e incluso robótica, entre otros. Fedora utiliza principalmente la interfaz clásica de Gnome, pero hay otras versiones disponibles que utilizan diferentes entornos de escritorio. Fedora también es conocido por tener actualizaciones frecuentes, a veces con semanas o meses de diferencia, pero bien integrados. Y los últimos programas y funciones disponibles los puedes encontrar ahí basados en el sistema de Linux. Esto hace que la distribución sea menos fiable para aquellos que prueban nuevos productos debido al corto ciclo entre versiones y aumenta el riesgo de construcciones inestables. Sin embargo, es ideal para aquellos que quieran estar a la vanguardia en el desarrollo de Linux. Y por otra parte tenemos a OpenSUSE, es otro distro popular principalmente por la flexibilidad de su interfaz y su sencilla instalación de archivos. OpenSUSE utiliza un programa llamado JATS, que es esencialmente un portal a través del cual puedes administrar tu computadora y ajustar las configuraciones a tu gusto. Facilita la instalación de una gran cantidad de interfaces de escritorio muy conocidas como KDE, LXD, hasta Gnome, MATE y muchas otras. Estas interfaces inclusive pueden instalarse simultáneamente a través de JATS y conmutarse entre sí sobre la marcha. El portal de OpenSUSE también hace que puedas añadir aplicaciones de terceros, que sea más fácil, con las instalaciones de una manera más rápida, con un solo clic. Y finalmente también incluye una función llamada Tumblr Week, que actualiza el sistema y las aplicaciones automáticamente para que tu equipo esté siempre actualizado. OpenSUSE puedes obtenerlo fácilmente y hay una versión de pago que incluye soporte de instalación de 90 días, pero esa es únicamente opcional porque como he dicho es totalmente free. Más enlaces en descripción. Y sí, ya casi para terminar, Ubuntu. Ubuntu sigue siendo una de las distribuciones de Linux más populares y es más utilizada hasta la fecha. Incluso viene preinstalada en computadoras de escritorio y portátiles fabricados por HP del Acer como alternativa a lo que es el Windows. Tiene varios sabores disponibles, 7 para ser exactos, que vienen con sus propios programas, entornos de escritorio y características. MATE ofrece varias aplicaciones importantes como Firefox, Thunderbit, Library Office, Writebooks, Shots, VLC y Steam. Y se basa en el entorno de escritorio que proporciona su propio conjunto de herramientas, además de una presentación intuitiva y atractiva. Combina esto con la famosa facilidad de uso e instalación de Ubuntu y tendrás un gran sistema operativo tanto si eres principiante como un entusiasta en lo que es el Linux. Ya finalmente terminamos con la mejor, Linux Mint. De acuerdo con el sitio web del sistema operativo, Linux Mint es ahora la distribución líder de Linux, superando a Ubuntu y todas las demás distribuciones para convertirse en la principal competencia de Windows y Magos. Cuando miras las características de Linux Mint, esa afirmación se hace más fácil de creer porque esta distro es completamente gratuita, de código abierto, se instala rápido y sencillo desde una USB o de un DVD y ofrece soporte multimedia completo desde el primer momento. Linux Mint no requiere demasiados recursos y es conservadora cerca de las actualizaciones, que significa que hay pocas posibilidades de instalar una actualización defectuosa o inestable. Linux Mint mitiga aún más los dolores de cabeza para los usuarios mediante el uso de un administrador de actualizaciones y la compatibilidad con muchos entornos de escritorios muy populares. Se dice por lo tanto basado en los analytics que Linux Mint es la mejor distribución de Linux para poder personalizar tu computadora. No lo sé, hasta aquí voy a dejar este listado oficial. Déjame acá abajo en los comentarios cuál es la que más te agrada a ti o cuál es la que más te agradaría que le demos un revisado completo. Hasta aquí la dejamos, Master Tutos fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!